Este viernes se inauguró en Morelia el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México 2013, Morelia en Boca. Es la tercera edición de este foro que difunde la riqueza culinaria de Michoacán con una oferta de platillos tradicionales de las diversas regiones del estado. De esta manera generamos el programa de productores Morelia en Boca en el que los productores y sus productos son protagonistas de todas las demostraciones de cocina. Este año se rinde homenaje a la chef Alicia Gironela, considerada una de las investigadoras más prominentes de la cocina en México. Si la cocina nuestra va a perdurar es porque no olvidemos nuestras raíces y sobre todo nuestro maíz. Morelia en Boca concluirá el próximo domingo. Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Clavijero, donde los asistentes podrán encontrar lo mejor en vinos y de la cocina michoacana. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.